Mientras Khloe Kardashian reunía a todas sus hermanas y sus sobrinos para festejar por todo lo alto su 34 cumpleaños, el primero que celebraba como madre y que además sirvió para reconciliar a Sus hermanas con Tristan Thompson Tras el escándalo de las infidelidades Kourtney Kardashian estaba disfrutando de unas vacaciones de ensueño en Italia junto a sus tres hijos y su pareja Yones Benílima La hermana Kardashian se lo está pasando en grande junto a su chico, con el que está saliendo desde primavera del pasado 2017, surcando las aguas italianas En concreto este fin de semana han estado a bordo de un yate en Portofino Kourtney Kardashian y Yones Benílima de vacaciones en Portofino allí y Light Girl tuvo tiempo para su novio, con el que se deshizo en besos y arrumacos pero también para sus hijos Penelous, Mason y Rain, con Los que Kourtney Kardashian estuvo muy atenta para que a sus pequeños no les faltara de nada durante las vacaciones de verano junto a ella, luego se irán de vacaciones con Scott Disich y Sofía Richie Y es que como todos los hijos de padres separados, ahora mismo se encuentran con su madre disfrutando de su parte de las vacaciones con ella, pero dentro de unas semanas tendrán que hacer las maletas para irse de vacaciones con su padre Scott Disich Habrá que esperar hasta entonces para saber si también se deja ver como una familia feliz en compañía de Sofía Richie, con la que continúa saliendo a pesar de los rumores de ruptura que sobrevolaron sobre ellos y que ellos mismos se encargaron de desmentir